Música Música Mira ya tu con el vino ya te voy a hacer de puertos completos No, no, yo no estoy acostumbrado a tomarlo Pero mira, una botella entera Si, se fue una botellita ahí, esta la otra ahí Ve acá mi hermano, entonces tu canta también? Cantaba Cantaba, pon algo ahí, pon algo ahí Cuando tenía 16 añito Y acababa de venir de Cuba Hace rato eso eh Bueno, las canciones son en Cuba Y te lo digo al corazón, son grabadas con el Jerry El que cantaba con el Luis Manuel Y el Jerry, no se Guajiro si tú habías hablado de él Bueno esas canciones son grabadas con él Cuando los videos de la computadora Echa la leña en el cuerpo de Jerry Y todo eso, cuando la tuve, el di tu Todos esos temas yo le he descargado a la música Si porque nos encontramos aquí con el Guajiro señores Oye mi gente, primero que nada Primero que nada, un saludo para todos ustedes Ok? Para La gente de Palomero, para la gente de la música Para todo el mundo Un saludo, estoy aquí compartiendo Y vamos a tirar un videito aquí No se que Pion No se ustedes saben como es Pion Pion es como No, porque Guajiro me preguntó de que se trata Pion es como un elf Que te trae un regalito y te lo deja y se va No, 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 esto es descargadera aquí Estamos hablando de música Porque él ha sacado sus canciones y eso ahí Entonces está Guajiro aquí Tira un temita ahí para que se escuche ahí Para que lo vean, para que lo vean Tú quieres que te caliente el party Y que la pista te la parte en dos No, 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 no No hay niveles Tiene tu apruebo ahí Guajiro Yo le descargaba No, yo pensaba que no Yo pensaba que no, pero sí No, hermano, lo está diciendo de Guajiro Porque el que le guste eso, tú sabes Yo veo los videos de él Y me recuerda cuando yo cantaba Y eso, por eso fue que busqué Las música en internet y todo eso Porque ni siquiera las tengo Descargarlas con puta cara Ah, estás inspirando a gente, Guajiro Claro, claro Te cortas tiempo y disfrutando Nada, cadero Ustedes saben que esto es poco a poco No sabes, esto lleva tiempo Esto no es un día para otro Esto lleva tiempo Y nada, aquí estamos Aquí estamos para calentar las redes